La derecha mexicana ha demostrado una y otra vez que está más interesada en proteger los intereses de los ricos y poderosos que en defender los derechos y necesidades de la mayoría. A simple vista, la política mexicana nos puede parecer un chiste, pero oculta el espíritu filosófico de los mexicanos y las marcadas diferencias del pensamiento político del país, tan variada y diversa como la cultura de los mismos mexicanos. Actualmente, la izquierda gobierna en México. Un nuevo pensamiento político reemplaza los planteamientos económicos y sociales que se venían abordando en México desde la década de los ochentas. El enfoque de seguridad, economía, sociedad y cultura han cambiado tras el fracaso de la derecha mexicana a la hora de consolidar su modelo de país. La derecha en México ya no aspira al poder, no porque ya no lo intente, sino porque ha llegado a tal grado de decadencia que ya no es una presencia política creíble. Pero, ¿cómo llegamos a tal decadencia? Más importante aún, ¿qué le depara a la derecha política en un pueblo cuyos principios han sido traicionados? Para comprender la derecha mexicana hay que definir la identidad nacional, así también podemos comprender la izquierda mexicana. Iniciamos con la idea de que la filosofía mexicana es la filosofía del mestizaje, que reconoce la mezcla de culturas como una fuente de riqueza y creatividad. México es un país cuyo mito fundacional descansa sobre las ruinas de las civilizaciones mesoamericanas, que, al ser conquistadas por España, crearon un mestizaje total en todos los aspectos de la vida nacional. La raza, la religión, la cultura, la astronomía, todo nace a partir de este proceso de mestizaje. Esta filosofía se ve reflejada en los pensamientos de José Vasconcelos sobre la raza cósmica. La raza cósmica será el resultado de la fusión de todas las razas y será superior a todas ellas. Esto será de total importancia para comprender la derecha desde un punto de vista mexicano, ya que, irónicamente, la derecha en México resulta ser un mestizaje sobre el espíritu de la sociedad mexicana y las corrientes de la derecha política a nivel internacional. Los pilares que dan soporte a este imaginario son gracias al mestizaje nacional que han tomado décadas y décadas, siglos y siglos en formarse. La raza, la religión y la familia. La raza, por el mero hecho de ser mestizo, tener sangre de indio y español, hablar español pero usar palabras en agua alto maya, tener la piel, por así llamarlo, de bronce, ser nativo, español, africano, chino, árabe. La raza mexicana es no ser ninguno y a su vez ser todo, por lo tanto, ser propio, ser mexicano. No es de extrañarse que el movimiento chicano político mexicano de los principios de los años veintes tenga a la raza como pilar fundamental, como parte de la identidad nacional. La religión, teniendo en cuenta que la mayoría de mexicanos se identifican con la religión católica. El ciudadano de a pie no suele ser alguien religioso, no practica el dogma fervientemente, pero su cultura, festividades y creencias pienden del catolicismo. Curiosamente, festividades permeadas con creencias de Mesoamérica, por lo que viene siendo un católico en México, la religión es pilar de la manifestación cultural, política y social del país. La familia, donde el mexicano suele relacionarse de forma íntima, con sus lazos familiares a comparación de otras culturas, el apoyo tanto emocional como cultural, se sostiene de la familia, de la concepción de la familia mexicana, que en todo caso, no es la regla, pero una identificación emocional más abierta, con la idea de la familia, sí lo es. Estas son las principales pilares de la sociedad mexicana, pero la derecha, en el país, toma inspiración de los elementos de la derecha en otros países, principalmente, lo referente al sistema económico y al sistema político democrático liberal, el sistema educativo y seguridad social. Aquí iniciamos con el sismo de la derecha entre el neoliberalismo y el nacionalismo, fundando así la idea del Estado y el individuo, el Estado y el colectivo lleno de individuos. La democracia es el mejor sistema para garantizar la justicia y la libertad. La cuestión es que la derecha mexicana puede tomar varias formas al externalizar sus preferencias, a uno de los pilares de la sociedad mexicana, la raza con el fascismo mexicano, la religión con el ultraconservadorismo religioso, y la familia con la democracia. Y de ahí la cuestión, ¿Por qué la derecha mexicana ha fracasado si sus bases son pilares de una sociedad nacional? Ahora hablemos de un breve repaso de las razones de su fracaso. La derecha mexicana ha pasado por varios momentos en la historia nacional. Se dice que fue oposición en la mayor parte de su historia con partidos como el PAN y la Unión Siderquista, pero en realidad, si hablamos del espectro político, se puede decir que la derecha en México, como gobierno, tiene sus orígenes en secciones concretos del PRI, el periodo neoliberal de los años 90, el periodo conservador y autoritario de Díaz Ordaz, sin importar el hecho de que el PRI pertenezca a la internacional socialista, ya que pasamos de un gobierno estatal a un gobierno corporativo. Durante los años 2000 y 2012, la derecha gobernó como un partido que se define de derecha, el PAN, pero las políticas y el modelo de nación propuestas desde Carlos Salinas de Cortari se mantuvieron hasta Enrique Peña Nieto. En este periodo formal de tres décadas, podemos ver las razones del fracaso de la derecha en México, a la hora de establecer una narrativa y proyecto de nación duraderas, mismas que fueron aprovechadas para su derrota como fuerza política en las elecciones del 2018. La desconexión con las necesidades y demandas de la población, la derecha mexicana, ha sido criticada por ser percibida como una élite desconectada de los problemas y necesidades de la población mexicana. Unado a esto, la corrupción y falta de transparencia en algunos sectores de la derecha mexicana, han sido señalados por prácticas corruptas y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, lo que ha contribuido a erosionar la confianza de los ciudadanos en su capacidad para gobernar de manera eficiente y honesta. La falta de liderazgos fuertes y carismáticos, la derecha mexicana, ha carecido en ocasiones de líderes con la capacidad de movilizar y aglutinar amplios sectores de la población, lo que ha debilitado su capacidad para competir con éxito en procesos electorales más recientes, y la fragmentación y divisiones internas. La derecha mexicana también ha estado históricamente dividida en diferentes grupos y partidos políticos, lo que ha dificultado la consolidación de un proyecto político sólido y coherente. Actualmente, está unificada bajo un solo frente, literalmente todo lo que sea un movimiento y diga va por México al final. Pero, ¿qué credibilidad hay cuando esa coalición, un partido de izquierda corporativa, un partido conservador y un partido socialdemócrata con años identificándose como de izquierdas, peor aún, ¿qué credibilidad existe en que el partido que se identifica como de derecha ha sido por décadas oposición y retractor del PRI, el apestado de la política mexicana, ahora su aliado incondicional? Todo parece claro, parece ser que el fracaso de la derecha mexicana está en su pérdida de credibilidad y pérdida de identidad política. La pérdida de credibilidad puede ser vista como una consecuencia de la falta de transparencia y la falta de responsabilidad en la toma de decisiones, lo que puede generar desconfianza y escepticismo en la sociedad. Al final de todo, no podemos decir que estas fueron las únicas razones de la decadencia de todo un espectro político. Solo viene a reafirmar un proceso de degradación lenta, pero que a su vez se veía venir, repasando de nuevo la historia. Para entender el fracaso de la derecha mexicana, la pérdida de su confianza y de su credibilidad como alternativa política legítima, existen tres momentos cruciales en la historia de México moderno que pueden definir de mejor manera estos síntomas. 1988, la guerra contra el narcotráfico y 2018. Hablamos de tres momentos importantes de la historia política de México que enmarcaron principalmente tres errores, la imposición del poder, la ejecución del poder y el mantenimiento del poder. 1988 significó el mayor fraude electoral de la historia política de México, una oposición de izquierda que se venía preparando a lo largo de la década de los ochentas, fundada de hecho por las bases nacionalistas del PRI, de donde saldría Cuóptimo Cárdenas y posteriormente Andrés Manuel López Obrador. Verían como el sistema electoral caía de forma misteriosa para darle la elección a Carlos Salinas de Gortari, en un principio admirado por los medios internacionales, pero todo se vendría abajo con el lamentamiento de zapatistas, el asesinato de Colosio, el efecto tequila de 1994, además de cementar las bases de un proyecto de nación que traería un gran atraso para la soberanía nacional. La guerra contra el narcotráfico se manifestó como un movimiento budaz del gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, pero la falta de un plan claro y eficiente de lucha contra el narcotráfico, la corrupción institucional del gobierno panista y de la posterior colusión del narcotráfico en la política mexicana creó un escenario perfecto para el caos y el crecimiento del poder de estas organizaciones durante la década siguiente. 2018 fue la culminación de todo un proceso, la reforma energética, educativa y la denigración de la credibilidad y respeto hacia el Estado fueron las recetas indicadas para el desastre de la derecha de 2018. Previamente ya habíamos visto la pérdida de credibilidad ideológica cuando el PAN, PRE y el PRD empezaban a cooperar de forma más frecuente incluso llegando a las alianzas de 2018 donde fueron ampliamente superadas con una figura con credibilidad y un partido político alejado de la órbita política usual al llamarse movimiento. Esto quiere decir que AMBLO se respaldó no solo con la idea de la oposición sino de una nueva narrativa y principios claros cosas que carecen completamente lo que es hoy la oposición de derecha. Llegando a la actualidad la oposición la manifestación más fuerte de la derecha política en México en la actualidad está siendo ampliamente superada por el gobierno a quien debería oponerse las batallas perdidas del INE la Guardia Nacional la popularidad del hombre fuerte de México la pérdida del poder mediático y cultural la caída de militantes por diversos casos de corrupción o crimen organizado la desesperación por reconocimiento y ayuda internacional reconociendo que solos no son una representación política viable peor aún la entropía general de una alianza sin líderes sin credibilidad y sin un espíritu y narrativa política parece ser que la única forma de que la derecha política ya no desde sus representados políticos sino como ideología crecida en nuevas caras en el extremismo de las mismas parece irónico que el mismo presidente concuerde más con el espíritu nacional de México la raza religión y la familia que la derecha que alguna vez abanderó bajo esos principios siendo que hoy en día tenemos un total desconocimiento sobre qué representan y qué defienden sea lo que sea que depare el futuro nunca hay que subestimar el poder del resurgimiento incluso en los ruinos más devastadoras pueden dar lugar a algo totalmente desconocido